Hola chicos, estamos en Confirman o Eleven Woman, como ustedes quieren llamarlo está en demo en Steam por si acaso esto está en gráficos bueno, como lo... ¿dónde está? bueno, está así ahorita, pero... esto era como configuración alta por defecto por cualquier cosa, ¿acá está? acá está, pero bueno, acá está alto y todo está esto no sé quién eres 醒íficamente no sé si érban no sé si es tal vez que me llamas estoy conseguizando estoy seguro ahora pero solo si lo tienes que hacer Guau chaval, se ha buggeo al juego que por ratos coge 80% de procesador, esta loco. Un momento que me trago un rico virus, como es? Nu me vio. Que no me vio el rato. ¿Será un álbum? ¿Shar un álbum? Hay que seren los álbumi como el de los dedos. Se puede encontrar queCola y viva con las condiciones. Se puede ser que luego vivas con los nuevos detalles. ¿Es algo así? Esto es normal, ¿eh? O da igual hasta que se me abre en segundo plano. Ah, ahí mis pierdas. Vale, de acá vengo yo. Eso es que el personal consuma esa cantidad de... A ver, así, miren. El CPU es muy malo, ¿eh? ¿Por qué? Porque te consuma 80 de al mío teniendo un montón de hilos. Es que para uno que tenga ese núcleo de dos hilos se lo va a tragar. Ah. 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 Tiene que coja las cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Oh, salimos de casa Deviations can be No one's exact one deviation and when that happen It's not The siren Shit, then come on now, take the butterfly with Oh, no, 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 no Ha! 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 Ha!